Bueno, hola Rosemary, un gusto, este, gracias por estar en este espacio de, de las entrevistas de Cinco Costa Rica, entonces, como lo dije, la invitada de hoy es Rosemary, entonces, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gustosísima la invitación. Alegre, sí, porque vamos a estar en, en un poquito de, te explico lo que es este espacio, este espacio es para conocerlos mejor, para saber qué les gusta hacer, de dónde son, varias cosas así similares y que podamos conocer un poquito más de todos los integrantes del grupo y no solo las habilidades que tienen para cantar, sino también cualquier otro tipo de, de habilidad que tengan, esa es la propuesta. Entonces, para iniciar, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? En el grupo, vamos a ver, fue como un poquito menos del año, tal vez, este, si no me equivoco son como 10 meses por ahí, este, que fue, dilició un dúo a una chica y ella es como, ay, este, dices que nosotros tenemos en el grupo, no sé qué, y nada más pasame el número, tal vez un WhatsApp, y yo, está bien, está bien, está bien, y ella era tica, y así con el calorcito tico, ¿verdad? Entonces, entonces, ay, está bien, no sé qué, y cuando vi que me contactaron por el WhatsApp y todo, y yo, ¿qué es esto? Y te metieron en esta loquera. Y me metieron en esa loquera y todo, y yo, ¿en qué me estoy metiendo? No, no, ok. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Ahora, este, ¿cómo fue tu primera interacción como con Smule, con este mundo de lo que fue cantar en una aplicación? ¿Cómo fue? Bueno, primero fue como que la vimos con una amiga en, en las redes, digamos, y vimos como que le hicieron un dúo al bendito despacito, que fue la que estaba en el boom en aquel, en aquel entonces. Entonces, un compañero de trabajo nos dijo como, uy, vengan, canten, no sé qué, y ya la descargamos, y, y ya después yo dije como, ay, voy a meterme a pelotear a ver qué es verdad. Porque en realidad la que canta es ella, entonces yo era como, vamos a ver qué es esto. Y, y ya como que la usaba, y eso no, y así, porque en realidad la que le iba a usar era ella. Y ya después fue como que fui conociendo gente, fui conociendo gente, y más gente, y, y fuimos haciendo dúos, y en eso de, de, grabé tal cosa, de, hagamos tal cosa, y no sé qué. Y yo, bueno, 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 hacemos grupos, y yo no sé qué. Y, y se fue haciendo más bonito, y gente de todo, todo lado. Entonces, sí, puedo decir como que la aplicación la empecé a usar hace unos, eh, cinco años, tal vez. Ok. Y en eso de estarla, descargándola, usándola por un tiempo, y así, hasta ahora que la empecé a hacer un poquito más por el grupo, que veía como que ponían como, eh, tantra, no sé qué, unirse, y, o por lo menos ir a ver qué era lo que había grabado. Sí. Ok, y entonces eso le activó sus ganas de seguir cantando. Sí, sí, ya tal vez por lo menos para pelotear más. Ok, ok, perfecto. Y como, ¿qué música le gusta? ¿Qué tipo de música le gusta, principalmente? Me gustan muchísimo las, las baladas, y la música de plancha. Creo que todo el mundo saca el corazón cuando canta. Saca a su señora interna. Sí, sí, sí. Sí, ok. Los típicos de carajo que no pueden faltar, eso siempre lo voy a encontrar ahí en el muro. Por supuesto, sí. Y me imagino que hay algún género en el cual usted dice, mmm, ay, no me pongan. ¿Cómo cuál sería? Quieres que, este, tal vez los rancheros no me van muy bien, porque tengo un tono, es como, o sea, de bajito, es como muy tierno, y hay algunas que son de espejo y de zamora, y no sé qué, y no me quedan. Ok. Esos no les entro. Ok, ok, perfecto, está bien. Eso, eso para tomarlo en cuenta, porque ya uno ahí va peloteando, y uno dice, mire, si ponemos una balada aquí bien buena en el grupo, ahí estamos con Rosemary, fijo, se va, y dice, vea qué buena, vea qué buena, voy a unirme a esa. Ahora, ahora contame, ¿tenés alguna frase favorita, algo que te identifique, alguna ideología de vida que tengas? Ok, este, hace, vamos a ver, unos añitos para acá, y la frase y la moletilla, porque se volvió moletilla, es como todo estar bien, es como, sea lo que sea que va a pasar, todo estar bien. Ok. Y, entonces, es como, tal vez mis compañeros estamos hablando y todo, y yo soy cajera, entonces, tal vez es un faltante y todo, tranquilo, todo va a estar bien, vamos a buscarlo, no sé qué, y eso es como, como que me trae paz y a la gente también le da paz, entonces, he descubierto que el todo está bien, es vacilón, se transmite y no lo creemos. Ok, el todo estará bien, es su frase para estar tranquila ante la vida. Ok, ok, muy bien. Es que Hakuna Matata ya lo habían quemado mucho. Así es, fijo. Ok, no, y el todo estará bien, lo podemos adaptar a Costa Rica perfectamente, sí. Aprovechando que dijiste que eres cajera, entonces, vamos a hacernos preguntas un poquito más del contorno y no tanto de lo de la música, sino que principalmente son como, ¿de qué parte de Costa Rica eres? Estoy viviendo en Cartago, me pasé a ir acá hace como cuatro años, antes era San José, el cambio se dio porque compramos casa acá y Cartago es precioso, entonces se ha andado como como San José toda la vida y pasar a Cartago es como un cambio de los nuevitos que tengo y nada, súper bien. Y eso, y eso que dijiste de Cartago es precioso, ¿por qué? Ay, viera, usted sale a caminar y yo estoy en el centro como a los 15 años, el hijo va a saber lo que le voy a decir, pero usted sale a caminar y encuentra vacas. Ok. Pero usted no va a saber. Sí, tiene razón. Y es muy lindo. No va a encontrar vacas, sí va a encontrar vacas en las calles, pero no, no vacas, animales. Bueno, tú te pones vacas. Ok. ¿Y qué más? No, pero tú eres que la gente, la gente es súper, ay, la gente es súper linda y, y también todo el mundo tiene como un sobrenombre, entonces es vacilón porque es como, ay, yo busqué a fulanito de tal, este, y no me dicen el nombre. Y yo, ¿cómo voy a ir a buscarlo? Estoy informal a decirle, no sé, chisco, erisco, no sé qué, y yo, ¿quién es esta persona? Ok, qué interesante eso que está contando. Porque resulta, yo soy de Alajuela, y resulta que en Alajuela son una costumbre de ponerle apodos a la gente igual, sobrenombres. Entonces, inclusive, en el parque central existía un copero que le decían infierno en la torre, y le decían infierno en la torre porque tenía un copetillo macho, con todo el pelo negro, pero tenía un copetillo macho. Entonces, le pusieron infierno en la torre. Entonces, ya uno sabía que si uno quería irse a comer un buen copo, se iba a buscar infierno en la torre en el parque central de Alajuela. No sabía que en Cartago ocurría eso también. Entonces, maña de los ticos, me imagino. Sí, sí, yo me imagino que tal vez, porque eso en San José, San José es muy transitorio. De hecho, yo vivía en la pura capital, pero así, en el puro, puro centro, y costaba mucho como que la gente se conociera entre sí, o tal vez nos conocíamos como en los apartamentos que vivíamos y ya. Pero aquí usted conoce como los vecinos, tal vez son familias de familias, y todas las cuadras de la misma familia, y se conocen por apodos, o me pasó con un mecánico que andaba buscando, y me dijeron, vaya, busqué a Chico, no sé qué, de Ollamuno, o algo así. Y yo, pues, yo, Chisco, de Ollamuno, y ojalá se me olvide algo, y ya no lo encontré. Sí, fijo. Sí, y también dan puntos de referencias como, como de la antigua, no sé qué, y yo, ay, ya me perdí. Ah, no, eso es súper, no, eso es súper normal en Los Ticos, ¿verdad? O sea, nosotros somos de, ok, vea, usted, vaya, y ahí hay un palomango. En ese palomango no es, es en el siguiente, en el que es de Jocotes, entonces ahí se mete en la calle y tal, y esas son las direcciones de nosotras. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Ahí no es. Ahí no es. Correcto. Ok, ok, muy bien. Este, y, y de la provincia de Cartago, digamos, de, de, de alrededor, me dijiste que vivís muy cerca del centro. Entonces, de esa parte. Estoy de Agua Caliente. Ah, ok. De esa parte, digamos, ¿qué es lo que más te agrada? La tranquilidad. O sea, pasarte a San José, que todo el mundo es tan festado, a las cuatro de la mañana, uno escuchaba a los bares todavía ahí, pasar a un 25 de diciembre, donde a las 12 de la noche hemos escuchado a un alma, y yo, ¿qué es esto? Ok, pero ¿fue muy raro para ti o fue, ay, qué dicha? No, fue como, Dios mío, ¿qué es esto tan lindo? Ok. Yo lo levanto. Ok, muy bien. Ok, sí, 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 después ahí notó como toda la pandemia y todo, y, y fue como, eh, bueno, todo Costa Rica es Cartago, y yo, ah. Sí, 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 se acostumbró todo Costa Rica a la fuerza. Ok, ok. ¿Qué pasatiempos tienes? Ok, pasatiempos, me gusta salir a caminar, creo que Cartago me hizo el, el honor de, de que a los 500 metros, ya encuentro montaña por todo lado, es súper cerca a todo, entonces, me encanta, me encanta salir a caminar, eh, mmm, mmm, bueno, cantar ahí, peloteo un poco, este, me gusta leer un poquito, algo como un poquito de todo, yo creo que, que, que me ahorro muy fácil de las cosas, entonces, hago un poquito de todo, pero lo que más, 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 tal vez es como caminar y naturaleza y estar así como, como ir a pegarme un ray. Sí, una vez perdido, aunque sea. Estar en contacto con la Pachamama, dicen. Exacto. Ok, ok. Y cuando, y cuando lees, ¿qué te gusta leer? ¿Qué tipo de género te gusta leer? Porque hay gente que le encanta leer terror, por ejemplo. ¿A ti qué te gusta? Me encanta, vamos a ver, eh, he leído muy poquito, pero me gustan las novelas, me gustan, este, novelas, qué sé yo, eh, me gusta, por ejemplo, a veces uno me recomiendan, de hecho me recomendaron la ladrona de libros, que es uno como, que me regalaron, y, y lo aprecio muchísimo, y ese libro me gustó mucho, este, hay otros que me recomiendan, igual, eh, estuve muy metida en la iglesia católica y demás, entonces, he leído de la madre Teresa, he leído de algunos santos, y, y, pues, nada, de, 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 en realidad variaba el asunto. Es como que el libro me atrapó y ya me quedé hasta el final. Perfecto, qué, qué, qué interesante. Además, además de ya los pasatiempos que tienes, y, y, y se ve que es una persona muy activa, porque si se aburre rápido las cosas, quiere estar haciendo otras cosas para no estarse aburriendo, y me imagino que no es de las que dice, ay, qué rico, voy a sentarme en el sillón de la sala a hacer absolutamente nada durante cuatro horas de mi vida. Me imagino que no. Depende. Depende. Porque si es una serie buena. Ah, ok. Si Netflix tiene algo que ofrecer. Ah, ok, pero te gusta ver series. ¿Todo bien? Sí, sí, me gustó. ¿Cuál es su serie favorita? Es que, igual, son temporadas. ¿Cómo? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Tiene? Me encantan las de mi serie o las que, qué sé yo, eh, me gusta mucho la, como la Casa de Papel, aunque suena cristiana. Chessy, yo sé. Pero me gusta mucho que la trama, este, como la trama es extenso, como que ustedes de verdad pasan cosas que ustedes no se esperaban. Ahí, de ahí, no sé, he visto algunas coreanas y de tal vez sin alternativo. Entonces, de todo un poco. A veces, depende de la temporada para llorar, eh. O la trama. Sí, sí, sí. Pero de todo, de todo un poco. Yo en la, yo en la Casa de Papel lloré cuando mataron a, a, a Moscú. Yo lloré. Pero bueno, pero son, son, son temporadas, sí, sí, está bien. Este, ahora sí, contame a qué te dedicas. Trabajas, estudias, ¿qué, qué más haces? Intento con todo mi corazón hacer las dos cosas, pero me va mejor en el trabajo, eh. Ok. Eh, trabajo, trabajo en, en bancos, trabajo en bancas, eh, públicas, en el BCR. Este, tengo ahí ya mi ratillo, como siete años. Este, soy cajera. Bueno, ahorita, este, soy como con trámites de, de lo que me puedan hacer, ¿verdad? Ahí, el banco es como muy integral, usted tiene que saber de todo. Entonces, hago eso, como, como me he puesto a ser cajera, pero al final de cuentas, uno va haciendo un poquito de todo. Y estás feliz con ese trabajo, o sea, para los siete años que tienes. ¿Estás bien? Sí, es que uno nunca hace lo mismo. No, es que el, te van rotando a lo que lo ocupen. Qué bueno, sí. Y vamos, vamos a lo mismo, ya nos estamos dando cuenta de, que la personalidad de Rosemary, como es tan activa, ya me imagino que estar todo el día solo contando billetes, como que, ay, qué pereza. Y ya puede hacer varias cosas. Lo bonito es que, sí, igual los clientes nunca son iguales, los días nunca son iguales. Aunque sean las mismas cosas que yo, entonces, siempre hay un cliente que, que tal vez llega, qué sé yo, un señor que llegó a Blantín y, y ojalá que sea como de, bueno, más que todo de aquí de Cartago, que, que son tan amorosos, no sé, la gente de Cartago es como súper amorosa. O sea, entonces, tal vez llegan y me cuentan hasta la familia y, y es como lindo, como, no sé, es como, como un cariño, como que, en lo personal hablo de Cartago porque es donde he ido acá. Y, y es como un amorcito tan lindo, como, no sé, lo hace sentir a uno en casa, no es como, como algo extraño. Y más bien si le dicen, o que yo les digo, no, es que yo me pasé de ir hace poquito o algo así. Ay, en serio, tiene que ir a comerse unos tortillos de cervantes. Ay, no, usted tiene que ir a Prusa. Uy, tapantique, no sé qué. Yo, en serio. Sí, sí, muy lindo. Vamos a ver. ¿Tienes alguna forma en cómo te llamen? Además de Rosemary. ¿Tienes algún sobrenombre o alguna cosa así? No, este, vamos a ver. Me han, me dicen Ros, es que siempre se acomodan diferente. Lo más común es Ros. Ros. Pero, Ros, este, Rose, Rose. O sea, depende de la persona, me va variando el, el, ahí el diminutivo, pero, pero empieza con R. O sea, hasta Ruth me han dicho, y de verdad me quedan Ruth. Ah, oiga, qué interesante, esa era la calidad de preguntar, que si llega un momento en que alguien le ha dicho a usted una, que usted dice, no, jamás me dijo así. Y bueno, Ruth me imagino que es uno. Ruth es uno, y el otro es Rosaura. Y el otro es, sí, Rosaura y Rosibel. Me lo dicen mucho, o sea, es como, y yo, bueno, mucho gusto. Yo, bueno, Ros, como que me lo dicen muchas veces en la conversación y yo digo, no, no, no lo voy a corregir, ya me dio vergüenza. Ya, ya, ok. Cosas que le encantan a Rosemary. Así, cosas que le encantan, que la apasionen, así, pero así que usted diga, yo lo disfruto. Digamos, una de las cosas, te doy un ejemplo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el olor a los libros nuevos, pero me encanta, así abrirlo, eso me encanta. Pero, ¿qué hay así que le gusta a Rosemary que diga, ah, no, es que yo soy feliz con eso? Estoy feliz, bueno, cosas, cosas que me hagan increíblemente feliz y que sea muy, muy, muy cotidiana, se puede decir, porque en realidad es algo no tan extraordinario, tal vez para algunas personas. Este, me encanta que me reciban mis perritos, tengo dos perritos y amo que me reciban todos los días y ahora que andamos con la mascarilla, pues, buscan a quitarme y se van con ella. Y yo, bueno, este, me encanta eso, increíblemente, me encanta llegar acá y que me reciban ellas. Me encantan los helados, cualquier tipo, cualquier sabor, cualquier todo, me encantan los helados. Este, en Cartago me encanta demasiado el clima, increíblemente cuando llueve, el olor a tierra mojada que aquí usted sale y hay un parque que huele así riquísimo. Este, más de una vez me he ido a caminar, por acá cerca hay un lugar, este, que es montaña, realmente es montaña, solamente hay como un caminito y das vuelta y vuelves a salir al pueblo. Y más de una vez he estado como en la parte más, en la cúspida y lo más arriba, y un aguacero, cae un aguacero. Y el hecho de caminar bajo la lluvia y todo, no sé, es como, como algo que tal vez no nos damos el chance de disfrutar y yo digo, esto me encanta hacer, a pesar de que ya uno es grande y tal asunto y no importa, yo me siento como niña cuando hago eso. Entonces, sí, creo que eso. Bueno, eso, eso es bastante, bastante real, principalmente en Cartago, porque, por ejemplo, yo que soy de Arajuela, las personas que son de San José, por lo general, cuando buscan ir a lugares, dicen, díjale a Cartago, vamos allá a San Carlos, vamos, y esos son los lugares de paseo. En cambio, para, para vos, no es como el lugar de paseo, es, es tu lugar en donde vives y lo disfrutas, eso es, eso es bonito, se nota que lo disfruta. Este, ahora, cosas que definitivamente Rosemary no logra, no las soporta, cosas que son incómodas para ella. Incómodas, creo que vamos que todo con la actitud de la gente, este, vamos a ver, no me gusta que, eh, maltrato a los animales, o sea, no me gusta, no me gusta, para nada, me incomoda, me duele. Eh, al igual que el maltrato a las personas mayores y a niños, creo que, igual, el, el mismo nivel de inocencia, el mismo nivel de, de, no sé, el no poderse defender, eh, me molesta muchísimo, me molesta, es como, la paz y la tranquilidad, no, no va a estar bien, o sea, cálmense, no lo haga. Eh, eso me, me, me entristece y me enoja, me enoja muchísimo, este, alguna injusticia, que le hablen mal a alguien, eh, y, no sé, la homofobia, la xenofobia, son cosas como que yo, no voy con eso, no voy con eso, es como, eh, algo que me hablabas antes que de la filosofía y todo, y creo que, y, hasta ahorita, creo que la voy a asociar, que es amar a todo mundo, digamos, me siento como que todo mundo merece un respeto, merece cariño, y, 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 y eso, o sea, cuando eso no pasa, cuando le quieres pasar por encima a alguna persona, no, 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 me transforma, me molesta muchísimo, sí. Ok, perfecto, muy bien. Comida favorita de Rosemary. Los espaguetis, no sé por qué, pero me encantan los espaguetis, podría comerlos siempre. Ok. Y los espaguetis sencillitos, es más, espaguetis en salsa roja, y estoy feliz. Ok, qué bueno. Bueno, ya saben que si quieren invitar a Rosemary a comer, pueden ponerle unos espaguetis así bien buenos, un Alfredo tal vez, y ya tienen todos los puntos con ella. Y el helado, la verdad. Sí, sí, y el novio, el postre, hoy. Este, y lo que definitivamente no le gusta comer a Rosemary, que usted dice, se lo pongo de sombrero si me da eso. Lo que no me gusta, todo lo que termina en ote menos el elote, no me gusta el chayote, no me gusta el camote. Lo que subo en eso, me cuesta mucho comer como esas cosas, pero, pero, el elote sí está bien. Ok, ok, ok. Con el elote todavía no la, no la han perdido. Bien, ahora, contame, este, ya hicimos como un repasito de las cosas que le gustan y todo el asunto y a lo que se dedica. ¿Hay alguna destreza, habilidad, talento adicional al del canto que quieras compartir con nosotros? Me gusta mucho improvisar. Me gusta improvisar como planes, como el famoso trabajar bajo presión. Me gusta mucho, como siento que hace resaltar mi parte creativa, o resolver algo. Creo que es una habilidad. Tengo como, como, hay que hacer esto ya, ok, listo, lo hacemos, y vamos a hacer esto ya, si construimos una casa en dos días, claro, eso se puede hacer todo bien. Entonces, como que, como que no veo como esos obstáculos, sino que es como, no importa, lo vamos a hacer. Sí, y me gusta mucho, este, improvisar. Sí, sí. Sí, sí. Déjese, déjese de baras y entrele. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Creo que una habilidad es eso, improvisar. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando, que quieras compartir con nosotros, o que quieras que la gente sepa, tal vez, que te guste, que te apoyen, o alguna otra cosa así adicional? De momento, no. De momento, no, a menos de que salga algo improvisado. Pero, no, de momento, no. De momento, estoy muy tranquila. Ahorita, estoy muy estable. Como te dije, apenas, tengo tal vez como cuatro años de ir en Cartago, entonces, me he dedicado mucho como a conocer el Cartago, como a ir a cataratas, a meterme en montaña. Qué chido. Eso, es como caminar, ¿verdad? Ahorita, de hecho, me había dado la tarea de caminar y conocer. Me gusta mucho eso. Y, entonces, el proyecto que ahorita tengo es como muy mío, como conocerme a mí, como ser un poquito más de mí. Qué bonito, buen proyecto. Un buen proyecto de autoconocer. Si hay personas que les preguntan, por ejemplo, ¿quién es usted? Y no tienen cómo contestar, ¿quién es usted? Este, ¿qué le gusta? No sé. Yo nada más veo la vida pasar y, bueno, es una metodología de vida, pero que usted tenga el proyecto como encontrarse a usted misma, saber qué es lo que le gusta, qué la apasiona, qué la llena. Eso está bastante bonito y gracias por compartirlo. Viene el momento del bañazo. No, no, no va a poder hacer nada. Lo sabía, lo sabía. No, 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 no están así. Uy, no tengo internet, chao. Que se corta, perdón. La pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida o bañazo más grande que usted ha tenido en su vida? Ese que pueda compartir. ¿Tengo mucho usted? Sí, sí, a todos nos pasa, pero ese que usted diga es que está en el top. Definitivamente está en el top. ¿Cómo me va a pasar estas cosas a mí? ¿Hay alguno que quiera compartir? Tengo muchos, tengo muchísimos. Desde que siempre me caigo cuando salgo a caminar. Sí, me gusta caminar, pero eso no quiere decir que todo sale bien. Y siempre que salimos a caminar me caigo, siempre, siempre. Ok. Este, no, entonces la última vez casi me voy en un barranco y todo, pero bueno, todo bien. Este, no sé, siempre, siempre, siempre salgo como una tontera, siempre. Y soy muy bulliciosa, muy escandalosa. Entonces, este bañazo siempre va a tener uno conmigo, siempre. Entonces, ahí tengo anécdotas, anécdotas. Ok, tiene, tiene, cuéntenos una, cuéntenos una, la que sea. Alguna que usted haya dicho que usted, ah, sí, pero que se moría de la risa. Uno siempre tiene una. La que se me viene a la cabeza ahorita. Ajá, sí, sí. La que se me viene a la cabeza, este, yo, vamos a ver, estaba empezando a manejar, tal vez tenía seis meses de ya tener la licencia y todo el asunto. Entonces me empoderé y le dije a dos amigas, nos vamos para la playa, nos fuimos para la playa, nos monté a mis dos parrillas, nos largamos para la playa, todo bien, todo iba bien. Nos pusimos a armar la parrilla, porque teníamos tres chicas empoderadas, solas a la playa, un martes, creo que era un martes, ah, no, era un domingo, era un domingo. Y todo bien, el paseo súper bien. Cuando nos devolvemos, güey nos tira por un lado que no era por Caldera, por la 27, por toda esa vara, la verdad. Entonces, yo dije, todo bien, andamos tan que lleno, vámonos por donde nos dice güey, súper bien. Y a mí me habían dicho que o estaba como para regresarse por la 27, o uno se venía por la costanera, algo así, para llegar como a Cartago, algo así, no sé. Bueno, el asunto es que güey no nos tiró ni por una ni por otra, nos tiró por una calle, y para no cambiarlo con el cuento, no sé cómo, salía Puriscal. Y fueron 35 kilómetros de calle del Astre, sin señal, tres chicas, dos perros, sin luz. ¡Oh! Me dio cuenta que yo me río ahorita, que todos nosotros se nos ponchaban a gente, yo río y te lo juro que no sabemos qué hacer, porque habían calles, pero nosotros miraron, no había gente y no había nada. Si usted dice, ¿a dónde me trajo güey? Pues usted sabe que en Costa Rica es el único lugar del mundo en donde usted agarra güey y dice, ¿a no está loco? Yo por ahí que me voy. ¡Lo tiró uno contra vía! Y sí, no, no, no. Ok, bueno, buena, buena ley. Me embarcó. Sí, exactamente, la embarcó. Ok. Pero está bien, cuando llegamos allá como, como no sé, arriba, yo dije, ya van a ser las seis de la tarde, entonces ya nos íbamos a quedar sin luz, de donde estábamos, y yo venía con el corazón hecho un puño. Entonces necesitamos una pulpería, entonces nos bajamos por el lado. ¿Qué puede resolver toda la vida? Helado. El helado. El helado. El helado, sí. A usted y a las otras dos amigas. Sí, ella no se lo comía, pero yo sí, yo me detuve, dejamos que el carro esenciada y seguimos después de nuestro camino, pero todo bien, comimos helado. Ok, perfecto. Ok, ¿algo más que quieras compartir? Muchísimas gracias, no, no. Estuvo muy ameno, estuvo muy bonito. Ok, bueno, algo que quieras decirle a la gente que nos está viendo, así como de despedida. De despedida. Vamos a ver que se lleven la vida tranquilos, ellos lo esperamos mucho y creo que la pandemia nos ha ayudado, para que quede el recuerdo en el video, ¿verdad? Que estamos en plena pandemia. Sí, 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 sí. El medio de 2021. Sí, ahí es la frase, por favor, aquí abajo. Que la vida a veces la llevamos como muy deprisa, ¿verdad? Y esta pandemia nos ha ayudado como a frenar eso, como a decir, como ponga las teorías de la vida sobre la mesa y evalúe cuál es lo que realmente merece nuestro tiempo, nuestra preocupación. Este, y hay veces esto nos recuerda que la familia es como lo que tenemos más cerca y también que hay gente que muy, muy querida que está siempre ahí. Entonces, ya sea para volverse loco con usted a tomar, he tenido muy buenos cafés virtuales, no sé si has tenido la chance de tener este año, pero, pero han sido cafés virtuales que yo digo, qué lindo que tenía tantos años de no haber X personas. Y gracias a la pandemia tuvimos la chance de tomarnos un café a la distancia. Entonces, creo que es eso, disfrutar cada pequeño detalle y pues nada, todo va a salir bien. Excelente, Rosemary. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, por permitirnos conocer un poco más de cómo eres, de la personalidad tan grandiosa que tiene y que se nota. Y este, este sería el final de la entrevista, entonces. Y ahorita, ahorita la vamos a ver en Facebook y en YouTube. Santo Dios. Entonces, ahí va a empezar su fama, acuérdese de, de, de los pobres, ¿verdad? Cuando ya sea famosa. Sí, lo intentaré, no lo hará. Ah, ok. Entonces, pura vida, voy a detener, este, la grabación y quedamos. Muchas gracias, Rosemary. Bye.